Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Me traza tanto No se lo que me pasa cuando te estemos a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me tiembla las manos, me tiembla el corazón Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasen lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasen lo que me pasa contigo Me pido el brazo del cuerpo, me pido el corazón Me sube la mano, me llena de emoción Me sube el brazo del cuerpo, me llena de emoción Me sube la mano, me llena de emoción Y eso va, con cariño, para todos los chiquillos Con salas sabrosos, compadre, dice ¡Vamos, suelos, rico! ¡Vamos, suelos, rico! ¡Vamos, suelos, rico! ¡Vamos, suelos, rico! ¡Vamos, suelos! ¡Vamos, suelos, rico! Arriba, 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 arriba CC por Antarctica Films Argentina